Se ha liberado el trabajo, no van a trabajar ni se van a levantar como lo juegan a las 5 de la mañana porque ¿y quién le van a trabajar? ¿y quién le van a trabajar? ¡La máquina! ¡La máquina! Quiere de ver hacerlo todo con eficacia ¡La máquina! ¡Solamente la máquina! ¡Tira! Quiere de ver hacerlo todo con mucha rapidez ¡La máquina! ¡Solamente la máquina! ¡Eso es! ¡Se escuchan los vientos! Quiere de ver hacerlo todo con mucha rapidez ¡La máquina! ¡Solamente la máquina! Quiere de ver hacerlo con más consuelo ¡La máquina! ¡Solamente la máquina! ¡En qué me debe trabajar! ¡La máquina! ¡Es todavía un sistema! ¡Económico, político y social! ¡Que tratan a los hombres como si pongan máquinas! ¡Eso es! ¡En qué me lo debo leer! ¡Ajú! Si estás solo los países a desarrollar, podemos asumir Si estás solo la potencia, con cabeza de nadie, podemos asumir Si estás solo lo perfecto y lo poderoso, podemos asumir Si estás solo lo perfecto y lo poderoso, podemos asumir cuando asumir, podemos asumir cuando asumir, podemos asumir Si estás solo lo perfecto y lo poderoso, podemos asumir Con la paz humana, si estás solo en los países, va desarrollado con la paz humana. Si estás solo en la potencia, con la visión real, con la paz humana. Si estás solo en los perfectos, y los poderosos, con la paz humana. Las máquinas, solamente las máquinas, solamente las máquinas. Para despedirnos la atención gente, que nos presenta a todos. ¡Gracias! Siempre te respiro Te acento mis manos Y te siento Te acento mis manos Y te respiro Respira Plata Toda el día Te respiro Te apoya Te apoya Te apoya Te apoya Te apoya Te apoya Te ando Te delito Llore Te respiro Llore Te acento mis manos Y te siento, te quiero bien La voz que me abre, me vuelve A vivir tu vida en las dos que se ve La luz que se ve El cosmos que llega Los espacios, los espacios, los espacios de天, los se cambian, los se cambian. ¡Gracias! ¡Gracias!